Bueno, vamos a ver cómo es este arma Es probar este arma contra un enemigo, mejor dicho Así que voy a buscar uno aquí, tranquilito Ahí hay uno Vamos a coger con este arma y vamos a reventar a este enemigo, mejor dicho Dejó tocado a este hombre, pero... Pero tranquilo, camarada Uy, 35 quita, eh Pero bueno, pero bueno Ay, ok, ok, ok Bueno, bueno, ojito, eh Ojito este arma Ojito, ojito, la verdad Uy, uy, uy Uy, 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 lo reventé, amigo Lo reventé también a este man Me parece increíble Y yo creo que también voy a reventar a este, eh Me parece a mí, por lo menos Ah, ya lo mataron Vale, bien A ver, si puedo ganar con este arma La verdad que me gustaría bastante Así que vamos a intentar ganar con el nuevo arma Voy a quitarme eso y voy a dejarme solamente La guadaña y listo Salió Ay, pero ven aquí Ven aquí, compañero ¿Por qué tan tímido? ¿Por qué tan tímido, compañero? No seas tímido, bro Pero por esta timidez, por favor Si ya nos conocemos aquí de toda la vida A ver, voy a irme con la escoba aquí Tranquilamente Solamente quedan tres personas Y mira, acá tengo otra víctima más Otra víctima, papá Y le está disparando a otra víctima más aún O sea, me parece increíble Bueno, vamos a llegarle un poquito por sorpresa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vale, bien, bien, bien Me parezco Correcto Eh, a ver Si me dejan lo reviento ese también, eh No, no, no No, me mató, amigo Me mató Pero bueno Estuvo bien, bastante bien el arma Hicimos un par de kills ahí Pero no me dio tiempo Así que bueno Efecto